Desde ayer hemos empezado a instalar en el Videgorri, de salida de Portugalete del municipio, el que enlaza a través de toda la rotonda, desde el cementerio hasta prácticamente la salida del municipio, para enlazar con el Videgorri, que va a la playa La Arena o bien puedes ir a Sestao o a Baracaldo, una barandilla toda accedida inorgidable, van a ser 240 metros de barandillas, que entre hoy y mañana van a poder terminar, para dar una mayor seguridad no solamente a los ciclistas, sino también a los peatones y también para hacer una mayor protección de los coches frente a los peatones. Es decir, los ciclistas que cada vez son más abundantes en Portugalete y especialmente en esa zona que enlaza con el Videgorri. La verdad es que no ha pasado nunca nada, pero sí es verdad que cada vez teníamos más preocupación porque los coches pudieran invadir al salir de Portugalete en esa bajada que coge mucha velocidad el Videgorri, o bien que las personas que van con bici por el Videgorri en cualquier descuido te puedas caer a la carretera porque te descuidas en un momento con la bicicleta o el que va andando, cualquier circunstancia, pues pueda hacer que pueda tener un descuido y que haga la carretera. Por lo tanto, hemos decidido instalar esos 240 metros de valla de acero inoxidable que va a dar una mayor protección no solamente a los ciclistas y a los peatones, sino también una mayor seguridad a los coches de que no puedan invadir ese carril. También lo hemos hecho adicionalmente porque es una zona de mucho tránsito de personas, situación de niños y niñas que van al Parque Ganerancha a disfrutar, puede haber ciertos tipos de actividades, de juegos infantiles, de actividades deportivas, y por tanto, cada vez hay más tránsito de gente que pasa por el semáforo o que decide pasar por el paso inferior que está debajo fundante del puente del Videgorri y por tanto, transita por ese Videgorri hasta el tramo final. Entonces, también hemos intentado que toda gente que acceda al Parque Ganerancha tenga una mayor seguridad con esa valla, a pesar de que están los dos semáforos, pero de alguna forma, por dar esa sensación de que muchas veces veíamos que cualquier coche podía invadir en un momento dado ese carril bici. Además, el despliegue de las bicicletas y en el futuro también las bicicletas eléctricas van a hacer mucho más necesario dotar de mayor seguridad a toda la gente que practique con la bicicleta, incluso a las personas que pasean cada vez más a menudo por el Videgorri.